Manuchar es un distribuidor líder de productos químicos en mercados emergentes. Como complemento de nuestro negocio de distribución de productos químicos, comercializamos en todo el mundo acero, polímeros y otras materias primas. A lo largo del conjunto de los mercados emergentes, Manuchar es reconocida como un aliado excepcionalmente fiable. Nuestro acreditado modelo de negocios se basa en un conocimiento profundo del mercado local y una resiliente red de distribución y de cadena de suministro global que responden a nuestra misión de mantener su producción en marcha, en cualquier momento, en cualquier lugar. Manuchar Internacional se constituye en 2003, con el objetivo de fortalecer nuestros servicios en el mercado local mexicano. Alineado a este objetivo, Manuchar México ha estado desde entonces estableciendo ubicaciones locales estratégicas para crear canales de distribución que beneficien nuestras operaciones locales. Hoy en día, Manuchar México cuenta con una amplia y sólida red de operaciones en todo el país mediante la vinculación de los mayores puertos, fronteras terrestres y ocho almacenes estratégicamente ubicados. Nuestra red se fortalece aún más a través de nuestras alianzas comerciales con los mejores fabricantes y socios clave en el mercado nacional e internacional. Nuestra misión, otorgar suministro de materia prima y servicios logísticos a nuestros clientes para el cumplimiento de sus necesidades. Nuestra visión, ser parte integral en el negocio de cadena de suministro de materias primas a la industria en las diferentes localidades donde estamos presentes. Nuestros valores, enfoque al cliente, todas nuestras actividades están orientadas al logro e incremento de la satisfacción de nuestros clientes. Trabajo en equipo, el esfuerzo y la participación en conjunto como base para la mejora en el desempeño de la organización. Servicio y empatía, tenemos una actitud de servicio y cordialidad en todos los integrantes de la organización. La honestidad es un factor fundamental en toda relación de negocios y alianzas. Pensar con rectitud, actuar con rectitud, autogestión. Todos dentro de la organización debemos actuar en forma autónoma bajo los lineamientos establecidos. Manuchar México